La Rosalía hizo un reconocimiento a los jugadores del Málaga Club de Fútbol Genuine. También un minuto de silencio para Manuel Ilillo, delegado y secretario general del club. Primeras acciones del partido. Empezaría así eléctrico. Gol de Lucas Sangali. El balón rebotó al segundo palo y el don hostiarra con ese testarazo. Bateó Dani Martín. Poco duraría la alegría. Al filial Churri Urdín. El centro de Antoñín. Y testarazo de Roberto Fernández cruzado al fondo de la red. Dos minutos más tarde para poner de nuevo la igualada. De nuevo un buen remate bien definido por parte de Roberto. Y en esta acción llegaría el 2 a 1. Volteó el partido. Y el Málaga, Paulino de la Fuente, asistencia de nuevo de Antoñín. Que dio dos asistencias en este encuentro. Qué golazo ahí de Paulino de la Fuente. El error en la salida de Juan de 1 contra 1 de Mago. Una Celaya definía fuera. Incomprensiblemente enviaba ese balón. Buscando el primer palo, pero se le iba desviado. Imágenes de la segunda mitad. Yuara. El centro del interior del área, pero el remate. Y no tomaría puerta. Y esta sería una de las últimas del partido. Salida rápida del Málaga. El 1 contra 1 de Paulino. Que buscaría la vaselina demasiado floja. En todo caso, victoria del Málaga. Que escaló hasta la octava posición de la tabla. Segunda derrota consecutiva de la Real Sociedad B. ¡Gracias! 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 Gracias.